En Hablemos Claro, exitosos de exitosa. Está con nosotros esta mañana María Isla, ella es gerente de Innova Baby, así es como se llama la empresa de ustedes. Bienvenida. Si se acercara le agradecería al micro. Buenos días Nicolás, gracias por su invitación. ¿Por qué no nos cuenta un poco la historia? Ustedes en este momento están, por lo que veo, produciendo diferentes tipos de productos dirigidos a los bebés, ¿no es cierto? Y son prendas que son básicamente de algodón. Sí, mira, nosotros nos dedicamos al diseño, a la producción y exportación de prendas de bebés. Estamos en diferentes países. Lo que nos lleva a esto es que nosotros promocionamos mucho lo que es el algodón Pima peruano. Es el algodón más fino del mundo, ¿no? Si tocas esta prenda. Por supuesto. En verdad, yo he llamado la atención sobre esto porque lo he visto, que la gente que va a las grandes tiendas, a los grandes almacenes en otros países, en las grandes ciudades del mundo, cuando va a buscar un polo de algodón, se fija en la etiqueta a ver si dice que es peruano. Y si es peruano, es el primero que compra. Ya si no encuentra peruano, ya es otro, ¿no? Pero es increíble el prestigio que tiene el algodón peruano. Sí, eso es cierto porque los clientes que van a tiendas a comprar o a boutiques que van a comprar, ya es... El algodón peruano es muy conocido en el mercado del exterior, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? Ahora, ustedes ya tienen, es decir, este es el, digamos, no digo que sea el final de la historia, pero ustedes han avanzado todo un camino, ¿no es cierto? Y están en este momento exportando estos productos, lo cual supone un nivel de éxito notable, ¿no? Que es con lo que todo emprendedor sueña en el Perú. Pero, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Cómo empezó este proyecto? Que entiendo es un negocio familiar, ¿no? Sí, es un negocio familiar donde, bueno, integramos Jorge Campos, que es mi esposo, Adriana, mi hija y yo. Iniciamos el 2008 exportando. ¿De frente? De frente exportando. ¿Por qué? Porque yo trabajé seis años en una compañía de exportación. En ese trayecto de trabajo, bueno, conocí mucha gente, conocí clientes que venían de afuera. Dentro de ellos se me dio la oportunidad porque conocí a una compañía americana que recién se había creado. Ellos tomaron mucho interés en trabajar con nosotros. Nos hicieron la propuesta, hicimos las negociaciones y logramos hacer el negocio, ¿no? Hicimos una alianza y emprendimos ambos, ¿no? Ellos fueron muy exitosos en Estados Unidos y nosotros también acá, ¿no? Haciendo maquila, una marca blanca. En el 2013... O sea, eso significa que ustedes, o sea, consiguen el contrato para exportar productos de algodón para bebés a los Estados Unidos y ahí tienen que seleccionar los mejores productos para cumplir con los estándares que les están exigiendo sus clientes. Sí, bueno, en este rubro de bebés es muy amplio. Nos pasaríamos horas hablando de los estándares, ¿no? Es un rubro muy complicado. Con mucha... Hay que trabajar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos amarró? Yo soy diseñadora, más por oficio que por profesión, ¿no? Tuve mucho éxito con mis diseños. A los clientes, bueno, les encantaron. Y es una de las cosas que, bueno, nos abrió el camino a la exportación. O sea, lo que tú haces entonces es... Tienes, después de tu experiencia trabajando en el negocio de la exportación, tienes lo que los gringos llaman el know-how, ¿no? ¿Es cierto? ¿Sabes cómo se hace esto? De ahí consigues un contacto, pero además tú eres diseñadora. Entonces, tú haces tus propios diseños y contratan a terceros para que fabriquen los productos, ¿o cómo hacen? En el anterior, cuando yo trabajaba para una empresa particular. Y ahora, ¿ustedes tienen sus propios talleres? Como te digo, en 2018 creamos la compañía Innova Baby, ¿no? Y ahora trabajamos. Ahora, todos estos trabajos, la línea que nosotros tenemos es bordado a mano. Trabajamos con responsabilidad social, ¿no? Contaminando el ambiente, como si ves. Esos son hechos a mano. Estas cositas de acá son hechos a mano. Las florcitas, todo es hecho así. Todos son hechos a mano, ¿no? Pero el acabado es impecable, te debo decir, ¿ah? Que eso es una de las exigencias, ¿no es cierto? Y eso es además lo que tenemos que vender al mundo. Es decir, no solo tenemos un algodón de extraordinaria calidad, sino el producto es de extraordinaria calidad. El acabado es de extraordinaria calidad. Las costuras son de calidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Aquí en el Perú, bueno, el arte que tiene la gente recibe esto. Están hechos por madres, por mujeres peruanas. Es que cuando yo salgo a ferias al exterior, yo pongo mi esloga, ¿no? Pongo a Adriana Mae, que es la marca propia. Ahora que estamos impulsando, o sea, estamos vendiendo ya con nuestra propia marca en Estados Unidos y Sudamérica, tratamos de entrar ya a Europa. Yo pongo mi esloga bien grande. Hecho por mano de mujeres peruanas. Porque eso es la realidad. Esas cositas que ve, es lo que hacen. Entonces aquí en el Perú hay mucho arte. Pero esto supone contratar, digamos, más personal. O sea, más fácil sería esto, pasarlo por una máquina, digamos, ¿no? Sí, bueno, muchas empresas hacen eso por la demanda muy alta que tienen. Pero nuestra línea de Innova Baby es el bordado a mano y los acabados, esos finos acabados a crochet, ¿no? Que son tejidos. Ahora, ¿cómo hemos hecho para poder captar a personal? No fue fácil. Esto fue muy difícil. Nada es fácil, difícil, cuesta sacrificio, pero había que salir. Yo me acuerdo que cuando la primera vez yo había creado esas colecciones como diseñadora, cuando fue un éxito en Estados Unidos para esta compañía que tenía marca blanca, el ingeniero de producción, pues, me dijo, bueno, muy fácil fue haber creado tus colecciones, pero ahora ¿quién las hace? Eran miles. Yo dije, pues, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo me sentí con una gran responsabilidad y lo que hice es salir a hacer capacitaciones, ¿no? Uno de ellos fue en Bucuzana, una mojita, la madre Concepción del convento de Bucuzana, le pedí ayuda y ella convocó, pues, en una misa, ¿no? Y juntó mucha gente, nos apoyó con el local y me acuerdo que fui llevando, pues, las donaciones para captar gente, ¿no? Porque agujas y las figuritas dulces, donas, para atraer a la gente para que se interese en aprender, ¿no? Ese era nuestro interés en el momento de poder cumplir con la proproducción. Qué interesante, ¿eh? Porque, o sea, esto no es solamente un negocio para ustedes que se benefician, sino que han empoderado, como está de moda decir, odio esas palabras que se usan, pero usémosla, ¿no? A mujeres que les han dado un ingreso, una posibilidad de trabajo, ¿no? Sí, sí, bueno, en el momento era la responsabilidad de cumplir, pero de ahí en el camino nos dimos cuenta, o sea, yo tengo que agradecer mucho a estas madres de familia, porque gracias a ellos, pues, nosotros logramos exhibir, exponer y vender todos estos productos, ¿no? Y en la actualidad, pues, estamos trabajando con muchos grupos de madres de familia, ¿no? Incluso hicimos también un grupo en Huancayo, en el pueblito de Sicaya, y también en La Selva, y nos ayudamos con eso para poder cumplir con, que como les digo, es un trabajo a diario, un seguimiento, perseverancia, para no dejar, y es lo que buscan, lo que les gusta a los clientes del mercado exterior. Yo hice una buena cartera de clientes judíos. Usted ve esto, esa prenda es de color negro, es lo que encanta a los judíos. Yo vendo mucho de esto, también hechos a mano. Bueno, yo la felicito, ustedes la han escuchado, es María Isla, gerente de Innova Baby, que está teniendo un extraordinario éxito, pero que hay que resaltar, que está compartiendo ese éxito con mujeres a las que les ha dado una oportunidad de cambiar sus propias vidas, ¿no? Sí. Y eso es algo que se debe resaltar. Muchas gracias. Ok, gracias, Nicolás. Muchas gracias y felicitaciones una vez más. Terminamos nuestra secuencia, los exitosos, exitosa, por el día de hoy. Emprendedores, podemos ser todos, pero está en ti, ser el mejor.